Con este inmodador de B-Cool tienes la suerte de poder entrenar desde casa y días en los cuales, por ejemplo, la climatología no te permite salir fuera o a lo mejor ya es de noche, pues puedes utilizarlo para entrenar desde casa y además de una forma divertida. B-Cool tiene dos partes bien diferenciadas. Una de ellas es el hardware, que es el rodillo que fabricamos. Este rodillo es un rodillo inteligente, se comporta de diferentes maneras dependiendo de la simulación que estés viendo en la pantalla. Cuando un usuario de B-Cool graba un recorrido que ha hecho en el exterior, puede haberlo hecho con su GPS o con una cámara que también tenga GPS. Nosotros la procesamos en nuestros servidores y eso lo convertimos en un terreno en tres dimensiones, tipo videojuego, que luego reproducimos y representamos en el simulador. Puedes querer hacer una ruta solo, te damos la opción de hacerla solo, pero lo normal es que te animemos a hacerla en multiplayer con mucha más gente porque es mucho más interesante. Tú ves a los muñecos, a los avatares de los demás ciclistas y en realidad te picas como en la vida real. La tecnología está tomando cada vez más importancia en el entrenamiento. Esto es un buen ejemplo, me permite entrenar, simular situaciones reales en un entorno virtual y me da muchas facilidades además de darme información sobre los datos que estoy realizando en el ejercicio y bueno esto ayuda mucho a la mejora del rendimiento. Bando va a 157 pulsaciones por ahora y tú por ejemplo vas a 176 y Oscar va a 173 y Bando va a 140 pulsaciones. Las rutas en vivo son rutas en las cuales hay gente ahora mismo desde su casa pedaleando. Tenemos más de un millón de rutas disponibles, como los usuarios van compartiendo sus rutas, pues nada, una vez hemos seleccionado la ruta, yo ya me puedo subir a la bicicleta para empezar. En el vídeo lo que vamos viendo es lo que veía el ciclista que grabó este vídeo. Abajo a la derecha tenemos la información de la pendiente que hay en esta ruta en este momento y lo que hace el rodillo, según va recibiendo la información del simulador, de la pendiente, lo va reproduciendo, es decir, cambia la resistencia acorde a esa pendiente. Esta es una ruta de velódromo, si por ejemplo yo ahora acelero y me intento poner detrás de algún ciclista, no solo lo voy a ver que me estoy acercando, sino que lo voy a sentir en el rodillo. El rodillo reproduce esa pequeña disminución de la resistencia cuando te acercas a otro ciclista. Recomiendo utilizar el rodillo inteligente no solo a ciclistas y triatletas, que obviamente le van a sacar partidos, sino a cualquier persona que quiera hacer ejercicio físico, con su bicicleta, desde casa, pasar un buen rato y poder además compartirlo con amigos. Vodafone One, el todo en uno de última generación.